Pero, es decir, puede estar retirada y la puede ver siempre, pero para que la pierda de vista, ¿será que tomó otra dirección? Ahí desconozco totalmente en qué momento perdió de vista su hermana o será que como habían embarcaciones, habían pequeñas embarcaciones, habían veleros, gente buceando, incluso estaba hasta el barco de vidrio. En ese momento, o sea, había bastante tránsito de embarcaciones. Esta foto que está aquí, ¿quién la toma? Me la toma a mi hija, Lizzie. Lizzie la toma. Sí, Lizzie. ¿Es la última foto que le toma Lizzie a su hermana? Correcto. Que están posando para cosas de cipote. Claro, claro. Lizzie le toma la foto a Angie. Correcto, correcto. Luego hay otra fotografía donde ya aparece, creo que llegando un poco a esa. Esa. Que está de espaldas, Angie. Entonces, ¿esto es en la primera vuelta o en la segunda vuelta? No, ya para el momento de salir. ¿Pero la primera? Sí, la primera. La primera. ¿Quién toma esa foto a ella de espalda? Esa es la gran pregunta que yo me hago. ¿Quién toma la foto? O sea, ahí está la incógnita. No se sabe quién toma la foto, por qué la mandaron a un medio local. O ya la venían siguiendo a mi hija, ya venía siendo perseguida por algún tipo de persona. Allá se vienen unas embarcaciones, ¿verdad? Correcto. Sí. Sí. Esta foto, ¿la familia no sabe quién la toma? No, desconocemos totalmente. Y de repente aparece en un medio de comunicación en Ruatán. Y me la envían, correcto. Y se la reenvían a usted. Qué extraño eso, ¿no? Y no sé por qué la envían al medio de comunicación. Sí, también. No sé si tal vez con el afán de ayudar, no sé, pero un extraño a la familia le toma la foto a Angie. Correcto. No se sabe. Esa que está ahí. Esa que está ahí no se sabe. ¿Tiene usted alguna enemistad? Jamás. Aparte de eso, lo que le estoy diciendo, nadie va a viajar hasta Ruatán para hacer un daño cuando yo erradico aquí en Tegucigalpa. Cuando cualquier daño me lo pueden haber hecho aquí en Tegucigalpa. No cabe esa hipótesis, pues. Una fiesta de tres días, un fin de año, pues. Y a estas alturas se ha hecho, como se ha informado aquí en el noticiero hoy mismo, usted sabe, en todos los medios, don Walter, búsqueda vía aérea y por mar. Sí. Y no han encontrado nada. Correcto. No aparece ni la yesqui, no aparece fragmentos que pudo haber visto un accidente. Claro. El cuerpo de mi hija, a estas alturas ya por todo el litoral atlántico beliceño o hondureño, ya hubiera aparecido algo. Tantos pequeños pescadores que salen a diario a pesca y hubieran encontrado algo, algún indicio que mi hija se haya perdido en el mar. Incluso ayer la tesis de que mi hija podía estar sumergida, ahogada, en la profundidad, también fue descartada, como le digo. Aquí hay una, como me han dicho las autoridades claros, aquí hay una posibilidad de 50-50. 50 que está en el mar, 50 que está en tierra. Y se van a ir descartando una a una todas las hipótesis para dar con el paradero de mi hija. Ayer se hizo el sumergimiento del... Sí, está el submarino. El submarino correcto se me informó que hizo un barrido durante 5 horas a una latitud de mil pies. Y no se encontró absolutamente nada. Entonces, ahí lo esperamos. Y lo extraño, perdón que lo interrumpa, don Walter, es que tampoco la moto aparece. Eso es lo más extraño. Si hubiese habido un accidente, una fatalidad, una tragedia, es decir, que ella haya perdido el control o algo, y después de tanto tiempo, alguna situación lamentable, pero estaría en la moto, supongo yo. O fragmentos de la moto, o fragmentos del aparato, o su chaleco, o un zapato, o una prenda. Póngame la foto de nuevo, por favor. Ahí en esa foto no aparece con chaleco ella. No, porque está para la foto. Ah, muy bien. Entonces... En esa tampoco, pero después iba con chaleco. Correcto, porque no nos permiten salir sin chaleco. Muy bien, es buen dato ese, claro. Las dos niñas iban con chaleco. Sí, las dos iban con chaleco. En el primer viaje, perdón. Y en el segundo viaje, donde ella va sola, también va con chaleco. También, porque no regresó a tierra, sino que se bajó el guía y nomasito volvió a agarrar. ¿Por qué agarró ella de nuevo en un viaje sola? Tal vez, como le dije yo, por la juventud. Tal vez la emoción de seguir ahí, ahí, no sé. Tenía chaleco, no se encuentra en la moto, ni ningún rastro de ella. Iba sola, allá se ven unas embarcaciones al fondo. Qué rara esa fotografía que la toman a ella de espalda, ¿verdad? Esta, que no se sabe quién la toma. No se sabe. ¿Qué sospecha usted, don Walter? Mire, yo lo que sospecha, sospecha, no puedo decir, porque yo tengo que esperar a que las autoridades hagan su trabajo, como lo han venido haciendo, para dar algo concreto. Y la esperanza, como le digo, son 50 y 50, y cada una hay que irlas despejando. Lo que sucedió ayer, me llena más de esperanza que mi hija esté en tierra, porque ya hubiera aparecido algún dato. Como le digo, aquí todo se va a ir despejando, todas las hipótesis, para llegar al paradero de mi hija. Y por eso yo aquí les pido de corazón a la fiscalía que actúe de oficio, que no espere de que nosotros interpongamos una denuncia, porque el giro de las investigaciones puede cambiar de un momento a otro. Puede pasar de rapto, puede pasar a trata de personas, puede pasar a secuestro. Entonces, yo lo que les pido, que los fiscales actúen de oficio, que no estén esperando que nosotros como familia interpongamos una denuncia para que los entes encargados de los órganos correspondientes del Estado hagan su trabajo. ¿Le tomaron declaración al guía? Hubo un careo. El guía que andaba conmigo no se presentó. Después de eso, no tengo ninguna información, porque las autoridades no me mantienen bien informado. O sea, yo tengo que andar indagando, tengo que andar preguntando, y hasta el día de hoy no me han dado una respuesta si ya encontraron al guía, si ya le pudieron carear, si ya pudieron tomar declaraciones, porque el día que sucedió hoy, y que sí me consta, porque me llamaron antes de yo irme para Ruatán, los dos guías sí llegaron, pero el tercero no lo hallaron por ningún lado. Es decir, el tercero se refiere al que salió con las dos. Correcto, correcto. El que salió con sus dos hijas. Correcto, correcto, sí, sí, sí. ¿Ese no ha aparecido? No, no, ese no, hasta donde yo tengo entendido, no. Ahora, si las autoridades ya lo localizaron, ya lo entrevistaron, no sabría decirles, porque como les digo, hay totalmente desinformación de las autoridades, que cuando yo voy a pedir la información, no me dan. ¿Y la familia ofreció 250 mil empiras de recompensa para que dé la información? Así es, esta contribución es parte de los familiares de Angie, son mi familia, familia de parte de la mamá, amistades, y con mucho esfuerzo, gracias a las donaciones que nosotros hemos recibido de las personas que nos han apoyado económicamente, porque al principio fue algo, una búsqueda sobrehumana, una, como de capacidades económicas que yo no puedo realmente, porque nosotros somos gente luchadora, gente trabajadora, no soy, como dicen las redes, gente millonaria, yo, gracias a Dios, a los medios de comunicación que han impuesto el dedo en el renglón, y hemos creado una conciencia social que a cualquiera le puede suceder esto, a cualquier hondureño, no importa quién sea, pero eso es lo que se ha formado aquí, y la labor social que han hecho también. Absolutamente, don Walter, es fuerte lo que usted dice, puede ser un rapto o trata de personas, ¿sabe lo que trata de personas? Es esa toma violenta de una persona con fines de explotación sexual. Así es, y... ¡Gracias! ¡Gracias!